Bien, buenos días de nuevo, estimados alumnos del primer año secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de María. Para mí es una alegría verlos nuevamente por Zoom. Bueno, es el único medio. Vamos, sí, sí te he respondido, Johan. ¿La ves? Estoy atento. Bueno, estemos atentos todos. Bien. Voy a compartir mi pantalla. Bien. ¿Logras ver mi pantalla? Todos. Exxon, Johan, Zully. Ya. Muy bien. Excelente. Eh. Voy a abrir acá. Ya está. Vamos a minimizar esto. Muy bien. Acá tenemos algunas nociones básicas de lo que es las sucesiones o progresiones ariméticas. A ver. Explico. Sucesión. Ya. Vamos con lo que es sucesión. Sucesión viene a ser un conjunto de números que tiene un determinado orden. Cada número va a ocupar una posición y recibe el nombre de término. Acá tenemos entonces, mira, ve. A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿sí? Hasta A sub n. Cada uno de ellos representa un número. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos representa un número. Acá estos puntos, estos tres puntitos, indica que va a continuar. ¿Ya? Continúa. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8. Y no se sabe en qué número termina. Por eso se representa con la letra N. ¿Ya? Se representa con la letra N. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Muy bien. La progresión aritmética en realidad viene a ser una sucesión de números. De tal que la diferencia de dos números seguidos es constante. Mira, ve. Este A sub 1, como ejemplo, se está colocando el 2. ¿Ya? Este A sub 2, el 5. Este A sub 3, como 8, A sub 4, como 11, A sub 5, como 14. Y así, sencillamente, no se sabe hasta cuándo o hasta cuál será el último A sub n. No se sabe qué valor es. A es el término. ¿De acuerdo? Y n es la ubicación. Es la ubicación. ¿A qué se refiere? Mira, todo es el término. ¿Sí? Todo es el término. Y n es la ubicación. ¿Ya? El primer término es 2. El segundo término, 5. Tercer término, 8. Cuarto término, 11. Quinto término, 14. Así es. ¿De acuerdo? Muy bien. Cada uno es un término. Muy bien. Fíjate. Eso viene a ser lo que es una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Ahora. La diferencia entre estos números se le conoce como razón. Del 2 al 5. 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. Y a esto le llamamos, ¿cómo lo llamamos? Le llamamos razón. Así es. Así es. Razón aritmética. Así es. Razón aritmética. ¿De acuerdo? Así se le conoce. Como razón aritmética. Entonces. Si yo tengo el número 2, 5, 8, 11, 14. ¿Cuál será el siguiente número? A ver, participen. ¿Cuál es el siguiente número? Muy bien. 17. Excelente. O sea que el primer término es 2. El segundo es 5. El tercer término es 8. El cuarto término es 11. El quinto término es 14. El sexto término es 17. Y si yo te digo, ahí ver, ahí llame el término 30. Ah, tendríamos que estar sumando de 3 en 3 para llegar hasta el término 30, ¿sí o no? Muy tedioso, profe. ¿Habrá una forma? Claro que hay una forma para encontrar eso. La fórmula. La fórmula. Vamos a escribirlo. La fórmula es la siguiente. Te dice. A ver, fórmula lleva tilde en la O. Te dice que A sub N, que es el último, el que no lo conocemos. ¿De acuerdo? A sub N es igual al primero. Vamos a ir aceptando lo que poco a poco se están incorporando. A ver, a ver. ¿Qué pasó por acá? Chat, sí. A sub N es igual a A sub 1, que es el primero, ¿sí? A sub 1 al primer término, más, más el último, menos 1, todo multiplicado por la razón. Razón. Ahí está. Esa es la formulita que nosotros debemos tenerlo en cuenta. ¿Ya? Es una formulita. ¿Sí? En el video que ya lo voy a publicar en el WhatsApp luego, ahí te muestro la demostración, te hago la demostración de cómo se encuentra la formulita. A ver, quiero yo hallar el término 30, vamos a hallar el término 30, a ver, ¿sí? Vamos con el término 30. Vamos a ver, término 30. Entonces, será igual al primero. ¿Quién es el primero? En nuestro caso es el número 2, más, abro paréntesis, el 30 es N, N es 30, mira, si acá es N, acá también es N. También está N, menos 1, todo por, ¿por cuánto? ¿Cuánto es la razón en este caso? 3, ¿no? La razón es 3, muy bien. Ahora operamos, ¿sí? Ahora vamos a operar, voy a copiar todo esto nuevamente para no estar escribiéndolo. Ahí está. Operamos. ¿Cuánto? A ver, sería 2, más, 30 menos 1, ¿cuánto es 30 menos 1? 1, 29, 29, 29, todo multiplicado por, ¿por cuánto? Por 3, muy bien, todo por 3. Y eso, ¿cuánto me da? A ver, 2, vamos a hacerlo abajito. Vamos a ver, a 30, ¿sí? Es, ¿cuánto es 29 por 3? Multiplico 29 por 3, 3 por 9, 27, llevo 2, 3 por 12, 6 más 2, 8. O sea, 80. Muy bien. Y si yo sumo 87 más 2, así es, muy bien. O sea que el término 30 en esta sucesión, vamos a usar lápiz, ¿sí? En esta sucesión, el término 30, ¿cuánto es? 89, ¿te das cuenta? Entonces, con esta formulita, yo puedo encontrar cualquier elemento de la sucesión. Profesor, y si me piden hallar, me piden hallar una expresión matemática fácil. ¿Cómo hallo la expresión matemática? ¿Cómo hallamos la expresión matemática? A ver, expresión matemática. Simplemente, volvemos a utilizar la formulita. ¿Ya? Volvemos a usar la formulita. Y solamente vamos a colocar los datos. ¿De acuerdo? Solo vamos a colocar los datos. A ver, vamos a seguir admitiendo los demás. Vamos a colocar los datos. A ver, voy a colocar. Ahí está. A sub n es igual al primero. ¿Quién es el primero? El primero es 2 más paréntesis n menos 1 paréntesis por 3. Entonces, así es. Yo quiero encontrar la fórmula o expresión matemática general. Tengo que hacer eso. ¿Sí? El último término no lo conozco. Lo que yo quiero conocer como expresión matemática. Entonces, n también se repite y r es que es la razón. Bueno, ¿qué hacemos acá? La propiedad distributiva. El 3 multiplica al n y también multiplica al 1. ¿Te acuerdas o no? Eso es primaria. Entonces, decimos a sub n. Ya, a sub n, ¿a qué es igual? A 2 más 3 por n, 3n menos 3. 3 menos 3, muy bien. Porque 3 por n, 3n. 3 por 1, 3. Muy bien. Y por último, hago la operación. El 3n, el 3n se repite. El 3n baja. ¿Y cuánto es 2 menos 3? 2 menos 3 es menos 1. Muy bien, menos 1. Excelente. Entonces, ahí queda mi expresión matemática. Ese de ahí es mi expresión matemática. Excelente. Con esta formulita, puedo yo encontrar cualquier elemento de la sucesión. Profesor, ¿con esta también? Sí, pero esto de acá es la expresión general. Esta de acá es la general. Para toda sucesión. Él es para toda sucesión. ¿De acuerdo? Esta fórmula es para toda sucesión. Para toda progresión aritmética. Ella te lo resuelve. Pero, exclusiva de ella nada más. ¿Sí? Solo de esta sucesión, ¿quién es su expresión? ¿Quién es su expresión? Es este cuadro de amarillo. ¿De acuerdo? De esta sucesión, el cuadro de amarillo es su expresión matemática. ¿Te das cuenta? ¿Sí? A ver, mira, voy a colocar un ejemplo más. A ver. Vamos. Voy a colocar una sucesión. Empezamos. 3, 7, 11, 15, 19, y así sucesivamente. ¿Ya está? ¿Ya está? Otro ejemplo. Ya está. A ver. ¿Qué me dice? ¿Cuánto vale la razón? A ver, a ver. La razón. Pues, ahí está. Ahí está. Y eso es constante. Reconozco rápido la razón. Es 4. Entonces, vamos. Digo. El primer término, perdón. El último término es igual a quién? Al primer término. Más. N-1. Todo multiplicado por la razón. Esa es la fórmula general para toda sucesión. ¿Sí o no? Ya está. Esta es la fórmula general. Yo quiero hallar la expresión matemática de esta sucesión. ¿Ya? De esta sucesión quiero hallar su expresión matemática. Entonces, yo digo. Digo lo siguiente. El último. Es igual al primero. ¿Quién es el primero? El primero es 3. Más. N. Menos 1. Multiplicado por la razón. ¿Cuánto es la razón? 4. Muy bien. Estoy hallando la expresión general para esta sucesión. 3. Ahora el 4 multiplica. 4 por N. 4 N. 4 por menos 1. Menos 4. Muy bien. O sea que el último. La última viene a ser. El 4 N se coloca por aquí. 3 menos 4. Menos 1. Esto de aquí viene a ser la expresión matemática de mi sucesión. ¿Sí? Es la expresión matemática de la sucesión. O de la progresión. O de la progresión. Vamos a ponerlo así. Progresión aritmética. De acuerdo. De la progresión aritmética. ¿Estamos? Así es. Así es. Ahora. Yo puedo reemplazar a N cualquier número y encuentro. A ver. Vamos a buscar a... Este es el primer término. El segundo término. El tercer término. El cuarto término. El quinto término. A ver. A ver. Dime tú. Voy a hacerlo azul. ¿Quién me dice cuánto vale el tercer término? El A sub 3. Hablen. Hablen. ¿Cuánto vale el A sub 3? El tercer término. 11. Muy bien. 11. Excelente. 11 vale el tercer término. El A sub 4. ¿Cuánto vale el A sub 4? El cuarto término. 15. Muy bien. Me voy a saltar. ¿Cuánto vale el A sub 6? El sexto término. ¿Qué me dice? Muy bien. Le sumaste 4. 23. Y si yo quiero ahora hallar el término 42. 42. 42. 4 por. Por 42. Menos. 1. ¿Qué he hecho? Lo he reemplazado ahí. Pues. N será 42. 2. ¿Sí? 4 por 42. Eso es. 4 por 2 es 8. 4 por 4 es 16. 168. Y a eso le tengo que restar. 1. 168. 168 menos 1 es 160. Muy bien. ¿Te das cuenta? De esta manera yo voy a encontrar su expresión matemática. ¿Ya? Y puedo encontrar con esta expresión matemática cualquier término de la progresión aritmética. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud jóvenes? ¿Queda claro? ¿No? Ya. Muy bien. Esto es la parte teórica que quería reforzar. ¿De acuerdo? Esta es la parte teórica que quiero, que he querido reforzar. Por esta razón he hecho este zoom. ¿Sí? Y también está siendo grabado. Para que los compañeros que no hayan podido participar en este zoom lo van a poder ver. ¿Sí? Lo importante ahora es la asistencia. Voy a colocar en el whatsapp que coloquen sus nombres para su asistencia. ¿De acuerdo? La asistencia de hoy. Les voy a dar media hora para que escriban ahí. ¿Ya? Luego de media horita cierro esa asistencia. Bien jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Espero pues de que haya sido comprensible la parte teórica. Cuídense. Bye bye. Hasta luego.